Al cumplirse un mes del asesinato de la abogada de 34 años, María Belén Bernal, en la Asamblea Nacional continúan las investigaciones dentro de la Comisión Legislativa que fue creada con ese propósito. La semana pasada se recibió la comparecencia de Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, y para este martes estaban convocados el exministro del Interior, Patricio Carrillo, y Diana Salazar, fiscal general del Estado. Ninguno de los dos llegó a la comisión conformada solo por mujeres. Quien sí lo hizo fue Fausto Salinas, comandante de la policía que fue varias veces increpado por las asambleístas de esta mesa. Las preguntas para Salinas giraron en torno al ingreso de María Belén Bernal a la Escuela de Policía General Alberto Enríquez Gallo para encontrarse con su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien continúa prófugo, así como la búsqueda que realizaron los uniformados del cuerpo de María Belén. Cuando se entregó la orden a la policía, la persona sostenida ya estaba fuera del país. Por eso no aceptó, porque ya se dio la fuga. No acepta la comisión. Uno se da la fuga cuando tiene una orden vigente de detención. Cuando a usted le dicen que usted está privado de la libertad y está en custodia de la policía, o ya se emite la orden de detención, ahí recién pasa a ser una persona que pierde sus derechos de libertad. El general Freddy Goyes también acudió a esta mesa legislativa. Aquí explicó que los días en los que ocurrió el asesinato se encontraba de vacaciones. Tampoco en fiscalía no me han llamado absolutamente en ningún momento a ningún tipo de versión o declaración, porque tampoco me encontraba en el país y los días que sucedieron obviamente no estaban en función. No tengo ningún tipo de relación con la doctora lamentablemente fallecida de esta manera terrible. No tengo ningún tipo de relación con el señor Cáceres ni con su círculo familiar. En ningún momento no les conozco a esas personas. La fiscal Diana Salazar delegó a Daniel Bejar y a la fiscal del caso para que expliquen las actuaciones en la investigación. Sin embargo, la comisión no aceptó las comparecencias. Sus miembros señalaron que insistirán para que Salazar y Carrillo acudan a la mesa legislativa.